Hola maquete, muy buenas, aquí estamos en Fénix ¿Qué pasa gente como estamos aquí en Fénix? Y ahora auto, auto Adiós, habla, háblanos Ya me caes mal, adiós No, no, ha entrado a torcido auto y ha entrado en la noche La pregunta en sí misma es la siguiente Vamos a hacer un proyecto muy grande, ¿vale? Y va a ser granja de flores Pero bueno, va a estar vinculada también con el hecho de ser granja de ovejitas de colores Pero para eso hay una ubicación que nos favorece Y esa parte técnica, ¿vale? Rea y yo estamos como constructores aquí Y auto como, bueno, auto como dios, cobertas como quieras Sí, efectivamente Auto, darnos una explicación técnica, por favor De la granja de flores que tenemos intención de hacer ¿Por qué? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué estamos buscando? Bueno, aquí vamos a escapar Escapar de aquí y irnos bien lejos hacia el norte Y hacia allí hay un sitio especial de fénix En donde se reúnen tres biomas Uno es pantano, plains y flower forest Y ahí vamos a hacer la maravillosa granja de flores Efectivamente, re auto desconocedor Efectivamente, auto desconocedor del punto donde vamos Pero re yo, no Así que vamos a jugar a Julio César Julio César, Julio César, no ¡No! ¡Venga, va! ¡Uy, underpearl! Esto está súper avanzado Un creeper, hola amigo ¿Quieres jugar with me? Mira qué mirada tiene ¡Pum! ¡Hala! ¡Qué rueda escuril! ¿Tampoco? ¡Qué hardcore! ¡Pum! ¡Hala! ¡No! ¡Mira un cerdito! ¡Dios mío! A la huerta del segura Cuando ríe una murciana ¡Ya está! ¡Es esto! ¡Eh! West Plane No, pero es esto, es esto Justo aquí ¡Fower Pores! Tironino 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 Vale, aquí justo Ahí Hemos hecho La búsqueda de esto Pero esta es muy importante Porque a partir de este momento Quiero disfrutarlo Porque lo que estáis viendo ahora mismo Cambiará tanto Que esto será irreconocible Pero Por mucho, ¿vale? Quizás el proyecto más grande Y yo no voy a poner el quizás Porque Tengo en la mente Haciendo el mongolo Haciendo el mongolo de estreno De zona de proyecto, ¿vale? Vámonos de ropilla Vamos a usar el plane Este Como Dios manda Play, 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 play Play, play, play ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se ha quedado en ropa interior El pelo también Se te ha quedado como pegado a la cabeza Está hecha bobina Para ocasión Bueno, lo he dicho Ha sido un placer grabar con vosotros Y espero que os haya gustado Porque empezamos un nuevo proyecto Así que por mi parte Adiós Despediros Gentuza ¡Ay, no! ¡Que hable Dios primero! ¡Que hable Dios primero! No, ya dije Adiós Bienvenidos al mundo de la mágica lluvia invisible Bueno, como acabo de ver Hemos estado explorando para encontrar este sitio Este sitio especial Que es una intersección de biomas muy chula Como verán, aquí hay pantano Aquí hay plains Y aquí hay un flower forest Bueno, esta intersección la vamos a usar para la granja de flores Esto lo vuelvo a explicar Pues para eso Para que Voy a pensar Eléctricos Para Sí, por si no se entendía antes Lo vuelvo a explicar aquí Pues veas Vamos a aprovechar esta conjunción de biomas Vamos a hacer una granja Bueno, varias granjas de flores Una aquí Otra allí Otra allí Aparte vamos a hacer las de estas flores Las flores altas Y las otras que hay Creo que hay otra Y ya Las No sé si por Estas Estas de aquí Bueno, será un proyecto Una macro granja O sea Como las O sea, va a contar igual que Por ejemplo La granja de Por ejemplo de hierro O por ejemplo La granja de brujas Cosas así Esto es una granja muy grande Va a ser muy grande Ahora no tenemos diseñada Pero lo que hemos pensado Es gigantesco Y bueno No sé si lo alcanzé a explicar Pero esto Lo vi en Mindtech Y le agradezco al servidor Porque En su tour Lo vi Y Y en serio que me gustó mucho O sea No saben lo mucho que me gustó El tema este Y Cuando lo vi dije Tengo que serlo en feliz No sé quién realmente lo hizo en Mindtech Pero bueno El servidor cerró Y pues ¿Por qué no Revivir la idea aquí? Y Por suerte Tenemos esta intersección Que está Relativamente cerca Así que Yo creo que se puede aprovechar muy bien O sea Es una muy buena granja Y espero que me escuchen Sin los rayos Y esto Entonces Sí Vamos a hacer la granja esta Vamos a poner Todos los tintes Vamos también a hacer una de cactus Me imagino Vamos a mezclarla con una granja De ovejas O sea Va a ser también una granja de ovejas Bueno Va a tener tantas cosas Que Me va a explotar la cabeza Solo pensarlo Y bueno Aparte de eso Vamos a ir al Nerd Hub Ya que ahí tengo un pochete Que Espero Espero Os guste Bueno ya estamos en el Nerd Como dije Iba a ir al Nerd Hub Y estamos con el señor Hospibold Digo El Feliz Chuta en Hospibold Coño Bravo Sí 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 Casi no la cuento Bueno bueno Vine aquí al Nerd Hub Porque dije que iba a mostrarles algo Una sorpresa Pero Voy a dejarla al final Para el final del episodio Así que No la verán ahora Lo que sí iba a decir es que Iba a ser un episodio de caminos Pero al final Llegó Hospibold Y nos pusimos a trabajar Un proyecto que teníamos Que es el Exacto Que Ya hace un tiempo que lo tenemos Sí Que es la granja de vacas Ya hace un rato que queríamos cambiar La que hay actualmente Porque Lo que hay actualmente No sirve para nada Además de la posición en la que está Ah sí Y no Que Por culpa del templo De Este De La presentación De Sí Y eso Pues se rompió Básicamente la granja no funciona Entonces queremos hacer una granja de vacas Que si funcione Claro Que Que no tenga problemas de ningún tipo Y bueno Ese tipo de cosas Y sobre todo más Eficiente Entre comillas Sí Antes de ir allí A donde va a ser esto Quería mostrar algo que estaba haciendo Con el señor Noob Que es esto Una La primera estación de minecars Del nether hub Ya que este nether hub Estaba diseñado para eso Para tener estaciones de minecars Y Noob me preguntó Que si podía hacer una Un camino de rieles Y yo le dije que sí Que perfecto para hacer La primera estación de minecars Y esta es la primera que hay Que Si la ven bien Tiene cara de señor Mira Truck ¿Por qué? Súbete aquí Qué pelo Súbete Sí, sí Ya la vi Ya la vi Ya la vi Mira aquí están las cejas Los ojos Sí Ya me di cuenta Ya me di cuenta Y bueno Es una de estas que Hay como en hermicraft Que llegas El minecars se rompe Se mete al dispenser Y luego cuando das esto Plap Te metes Y luego se activa sola Una cosa muy Muy bonita Y ahora Se ha atrapado aquí La minecars ya se fue Y te va golpeando la cabeza Con un cristal Muy lindo todo El diseño este Era el que tenía en mente Desde el principio Que era como Una cúpula Que Que no permitiera El spawneo Pero que se viera muy bien Hay una cosa Y es que También me había pensado Un sistema De una sola vía Al principio Pero Una sola vía No es personalizable Y tiene El problema este De que De que es un poco Más complicada La redstone Entonces la dejamos así Que sea solo una vía Y luego ya se irán Personalizando las demás Pero bueno Eso ya será para después Vamos a ir al spawn Señor Faspi Me acompañe Voy para allá Se quedó pensando Para que me pongo algo Porque si no me traje Te quito ¿Tú has entrado aquí? Por acá ¿Cómo por acá? No, nunca se me ocurrió Pues te caes LOL No sabía que hacía No sabía que funcionaba así Yo pensé que te teletransportaba Igual que el otro O sea Que no importaba En la parte de arriba Que te pongas Que siempre te iba a teletransportar Abajo Pues no Funciona así De esa manera tan extraña Bueno El este de las vacas Lo haremos ahí En la zona esta de comillas Donde está la granja de pollos La granja de patatas Y todo eso Sí Ahora Yo creo que será la última granja Que haremos ahí Porque el espacio Se acabó Ya no queda más Sí Y ya que me veis Una tienda Dentro de la montaña Para evitarse la pereza Diseñar una por fuera Y claro Nos quitó un espacio Que había aquí Que sería el de aquí Y solo nos quedó Bueno Esperamos a Jospe Nos quedó Sí Sí Solo nos quedó este Que está aquí Aquí no podemos hacer nada Porque se saldría la montaña Y aquí también Quizás una granja Pero si no hay nada Espacio por acá No podría Sí Sí hay espacio Ni una granja chiquita Sí una chiquita Yo creo que sí Pero una como la que estamos Vamos a hacer ahora Mira ahí Ah mira Aquí está el túnel Bueno te digo Entra una granja Una granja de otro mob De conejos O algo así podemos Pues hay una nena Far de trigo También la podríamos ver Por aquí Podría Podría Ahora ya no sé Cómo meter esto Así Así Ya sé Entonces vamos a Lo genial de la granja Es que la hicimos O sea Va a ser el diseño De Tango Tech Eso ya lo he abierto Aquí pondré El canal En la descripción Y Y Y el tema es que Cabe perfecto O sea Por lo menos el ancho Es perfecto Ya lo medí Y uff Así que lo que haremos ahora Es hacer el hueco Y Mostrar Qué espacio Va a ocupar Porque va a ser Mucho espacio Quizás hacer un poco La primera zona Que es el tema De la Va a haber una piscina Una especie de piscinita Donde van a caer Las vacas Las chiquitas Sí Lo creo que también Lo haremos Entonces ya Ya estaremos ahí Haciendo Cosillas Bueno aquí ya hice El espacio La medición O sea O sea Hiciste El huequete El huequete Entonces eso Te pegué Sin querer Te juro Bueno ya hemos abierto El boquete El pequeño espacio Este para El tema Este de la De la granja Y bueno Ya hicimos también El espacio De la piscina Que Tiene esta decoración Que me gustó mucho Que va desde Lo oscuro Hasta lo mascarillo Hemos usado Cuerzo porque como No es muy grande Pues no No es que estemos Gastando una barbaridad Pero bueno Bueno esta granja Empieza con El tema de la piscina Yo creo Que tiene estos Cuatro dispensers Que encima de ellos Van a ir las vacas Las que van a Reproducir a las demás O sea Las grandes Sí Y El tema es que Encima de esto Va a aparecer agua O sea El dispenser Es para que Verasca agua Pero el agua No puede regarse Por todos sitios Porque si no Las corrientes No van a ser Las correctas Entonces ponemos Estas vallas Para que no No se rigue Por todos lados Sino que Solo se genere Aquí y ya Y el agua Para que Para que Cuando aparezcan Las chiquitas Pues El agua Las empuja En todas direcciones Y salgan Desperdigadas Por todos sitios Aquí abajo Habrá más agua Que va a empujarlas Aquí al centro Y aquí al centro Pues pondremos esto Las vallas Que Podemos usar carteles Pero Mucho mejor usar vallas Porque No son Talentities Y no No generan lag Además de que Tener muchas Talentities En un solo sitio Es Perjudicial Para un mundo En especial Y para la salud Al red Para la salud Entonces Eso Aquí arriba Uy Vale Uy Debes ayudar Ya ya salí Te ayudo Te ayudo Te ayudo Slack Vale Sí, sí Después lo tenemos Que sacar Eso Bueno aquí Ahí va un Un Bueno de modo Y una Sea Lantern Espérame Voy a poner esto Primero Bueno la idea Es que aquí Esta valla Va a evitar Que nos caigamos Aquí Y podamos darle De comer A las vacas Ah bueno El agua También nos ayudó A otra cosa Ya que las vacas Van a subir Y bajar Y así podemos Darle a todas Las vacas De comer Claro Esta valla Va acá arriba Pero Tiene que ir Uno más arriba Sí Va uno más arriba Y va una Cilanta Y eso Es todo Para este tema De la piscina Lo siguiente Que haremos Será La redstone De por atrás No sé Si la haré Modular O sea Mirando Primero La de aquí Que es el tema Los controles Y luego ya Lo demás Creo que sí Primero creo Darle los controles Decoraremos Toda esta parte Y nos pondremos Con los controles Pero Y luego ya Oh no No mentiras No puedo hacer eso Porque hay un problema Que quiero mostrar Voy a dar la vuelta Y es que Esta granja Colisiona con esta La de poches Congreso esta decoración Que está muy bien A mí me gustó mucho El tema este De decorar las zonas De resto No dejarlas llenas De ir Y cosas así Todas horribles Pero hay un problema Y es que Todo esto Colisiona con Nuestro sistema Entonces hay que Medir el espacio A ver Cómo hacemos Para que no No haya interferencias Por ejemplo Aquí debería haber Va a pasar Reston Y va a chocar Con esta agua Así que Una solución Y esta agua La tuvimos que correr Recién O sea Estaba para el otro lado Antes Yo creo que la solución Va a ser Bajar el elevador Mucho más Y así Da el espacio Para la Esto O sea Vamos a parar Esto Vamos a quitarlo Temporalmente Y luego Cuando ya acabemos Pues pondremos bien El elevador Porque Va a interferir O sea Por todos lados Va a interferir Ah claro Podríamos bajar Lo más posible Total no cambia Yo creo que Unos dos Tres bloques Es suficiente Y aparte Vamos a aprovechar Yo creo que En el futuro Aprovechar esta zona Y la mezclaré Con la de Las vacas Para que podamos Mirar la reston Y esas cosas Entonces nos pondremos Con ello Así que Ya nos verán Con Con la reston Con todo esto No vamos a poner O sea Lo que yo normalmente Hago es poner bloques Donde va a ir la reston Pero no pongo la reston Para que ustedes La vean Paso a paso Prohibido El street Aquí No 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 Aquí ya estamos Con el señor Hospi Bueno Ya hemos decorado Aún más Esto Bueno Hospi estuve decorando Porque yo estuve haciendo esto Que era marcar La zona del resto Claro Ya saben que me gusta hacer esto Marcarlo primero Y no poner reston Para que ustedes vean Como la pongo Y bueno Vamos a empezar En orden Como debe ser Y es con el tema De las palancas Aunque no me acuerdo Como Que decoración había aquí Que decoración había Eh Me olvidé grabar Para decidir si vamos a cocinarlas O no Automáticamente Esta es por si queremos Que Era Creo que se sofocaban O algo así Ah bueno Por si queremos que vivan Y queremos matarlas Con espada O si no Y esto Y esto Y esto ya es para activar El sistema De que Las estamos Las estamos Dando de comer Y eso Entonces Va a explicar Desde las palancas Al principio Bueno Tengo marcadas Estas zonas aquí Vale Sube sube Bueno Las palancas Activan Activan Repeters Aquí Tres Repeters Tan 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 Vale Cuando están apagadas Todas Como están ahora mismo Eh Ocurre algo importante Y es que Por aquí abajo Vamos a bajar Uy Bajar Ah si Ya me acordé Por aquí abajo Hay reston Hay tres líneas De reston Aquí Que van a activar Un repeater Que va a estar Aquí arriba Vamos a subir Atrás Bueno A ver si no Has visto Aquí las líneas De reston Están por acá Para Para Si Igual ahí Tiene que ir Una antorcha Entre esas tres Vale Voy a quitar este bloque Para que vean Que por aquí Llega la línea Ah no 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 dije nada No dije nada La antorcha Barrio Volví Volví Si La antorcha Barrio Pero esa ya lo explico Bueno Si Como ven Todo esto Está apagado La línea Siempre llega hasta aquí Bueno Como la línea Llega acá Activa este bloque Que está aquí Luego Un repeater aquí ¿Por qué jospito Está bien callado? No estoy concentrado Vale vale Este repeater Va a apagar Esta antorcha De resto Desde aquí Que va a encender Este polvillo De resto El repeater Da tres ticks Tres ticks ¿Verdad? Ah vale Si Que como verán Está activado O sea que Cuando las tres palancas Están desactivadas Que me caí Sabía que me iba a caer Cuando las tres palancas Están desactivadas El repeater Esto se cierra ¿Sí? Porque esto va a tener Un bloque aquí Que de momento No tengo No me acuerdo Lo que es ¿Dónde? 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 Aquí El de coble Que acabo de poner Eso es un bloque De Bloque de primariede O sea De ladrillo Vale vale Esto Ponlo Bravo Otra caída Me puedo mandar Vale Entonces Si ya activo una palanca Cualquiera De las que hay Vale Como verán Se activa El sistema O sea Se deja que Entra en vacas Eso es para que Que entre en vacas Porque por aquí abajo Van a venir Ya ahorita haremos El sistema de subida Eso es lo último Que haremos Entonces ¿Qué significa esto? Que cuando 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 se están quemando Tienen que Entrar siempre Cuando las Queremos matar Con espada Van a entrar siempre Y que cuando Las estemos cosechando También tienen que Entrar siempre ¿Sí? Así es cuando Las estamos cosechando Y así Cosechando Como si fuesen Como si fuesen Vegetales Pobre vacas O sea Cuando las estamos cosechando Con la hoja Esta palanca Esta cosechándose Están entrando Y clac Se van acumulando Esa es la idea De ese repeater Y esa señal De resto Ahora si voy Por la ¿Por la qué? Por la Antorcha esta que decías Vale A ver si puedo Vale Ah o sea ¿Dónde? Todos los lugares Donde pusiste un bloque De cobeles Donde va a ir Una antorcha Sí Qué organizadito Así me acuerdo Vale Esta antorcha Solo se activa Cuando se activa El sistema automático De De matanza ¿Sí? Que va a subir por aquí Sí Clac 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 Aquí va a haber Un Un ¿Qué? Uno de estos Uy Y ¿Tienes una mesa De crafteo? No Pero te puedo hacer Ah no ya lo tengo Ya lo tengo aquí La Necesito un bloque De estos Aquí va un bloque De resto Vale Lo que va a haber Aquí arriba Que no sé Si podría llegar Te estás muriendo Para, para, para Ya, ya Ahí está, ahí está Lo que va a haber aquí Es un sistema De estos De doble pulso Así rapidísimo Ouch Te tiró el Leandro White Ojo de puta Como verán Estamos atrapadísimos Aquí porque Como hay construcción Pues Te estás muriendo De dos por tres Sí Vale Bueno Lo que dije Aquí va reston Porque si Vale ¿Puedes activar la palanca? Sí Voy Aquí te caes ¿Cuál? ¿La del medio? No La de la izquierda Vale Esto siempre está activado Sí Pero solo El movimiento De la reston Hace que esta reston Por un segundito Por un pequeño segundo Este apagada Y luego se vuelve a activar ¿Por qué? Porque aquí Va a ir un Un dispenser Un dispenser Sí Con lava Creo que va aquí ¿Dónde va? Sí ¿Lo puedes poner tú? Sí, sí Dame Vaca Ay no Shit Va a Ahí Eso Sí, este dispenser Va a tener lava Y es la que va a quemar Las señoras vacas Uy Otras me caigo Yo creo que va a taponear esto Porque si no Sí, sí Ya Ya lo vamos a entrar más acá Ahí tapondremos el agua Pero bueno Ya será ahorita Sí, sí Entonces ese dispenser pues Ese pulso rápido Es para que la Salga y entre La lava Súper rápido Sí Para eso es Esa señal tan rápida Pero Pero ¿Qué pasa? En ese momento La antorcha está apagada ¿Sí? Si hago esto Clack Se activa Clack Se desactiva Solo si está Si esta palanca se mueve Porque si activo una de estas Como verán La El pistón no se mueve ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos repeaters Que hay aquí Están bloqueando la señal de arriba ¿Sí? Entonces Cuando está activo El sistema De que quiero matar con espada Pues No está permitida la lava O cuando estoy Cosechando vacas Tampoco se permite la lava Porque si no Cuando entran las vacas Se irían quemando Y pues No nos permitiría Cosecharlas O No nos permitiría Matarlas a espada ¿Por qué matarlas a espada? Porque si tenemos looting 3 Pues Mejor matarlas a espada ¿No? Para conseguir más cuero Que yo creo que Es lo que vamos a hacer Casi siempre ¿No? Tenerlas En mod La cepada de looting Sí La espada de looting Y Y que Y el este Vale Voy a volver aquí arriba Si puedo Vale Uy No Vale Lo siguiente Es el sistema Este Bueno Que debe haber un sistema Que 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 Bueno Ya estamos Bueno Lo que estaba diciendo Lo que sigue ahora Es el sistema De De ¿Qué? ¿Cómo se llamaría? Ya se me olvidó Ah Fui fío Bueno Un sistema Que Que automáticamente Manda Pulsos Creo que era Al agua Que Donde van a estar Las vacas Creo que Era eso Hay un reloj Aquí muy raro Es que ya ni me acuerdo Bueno El tema es que Aquí va un reloj ¿Sí? Hasta el lado De la izquierda Aquí Ah No es un reloj Es como un alargador De pulso Si no me equivoco Sí Bueno El caso Vamos a poner esto Ah Comparadores ¿Tienes? No Ninguno ¿Puedes traer uno? En mi base Tengo uno ¿Aquí no hay? Hay que traer más Acá no hay Uno No más No pero acá se puede hacer Voy a buscar No 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 acá se puede hacer Ah Porque tenemos cuarzo Sí Sí Vamos a ver Unos rapidito Clac 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 Vale 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 Aquí hay redstone Que sube por aquí Que lo que va Esta señal de redstone Lo que va a hacer Es que va a mantener Dos hoppers aquí bloqueados Vamos a ponerlos Uy Los puse mal Uff Mejor poner este primero Luego Este Luego quitemos este Y este Vale Estos dos hoppers No recuerdo Cuántos items tiene Cuántos tienes ¿Qué cosa? Aquí hay dos hoppers ¿Cuántos items tiene? Los hoppers Ah Tienen Ahí no me puedo fijar ¿No? Ah sí Dos stacks ¿Dos stacks? Vale Pues pondremos Dos stacks Bueno Dos stacks Es algo Bueno ahí van dos stacks Básicamente Y esto es como Yo tengo dos stacks ¿Qué crees que traigo? Sí Sí Perfiz Uff Veo acá un problema Bueno vuelvo un minuto Voy a buscar el cofre Sí Voy a cortar un momento Porque es que anda un poco perdido aquí Porque no me acuerdo Para qué es esto Y no me gusta no saber Qué estoy haciendo Vale 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 Ya sé para qué era esto Dios mío Es que a veces me rayo mucho El tema es que Cuando activemos el sistema Que va a Que nos permitirá Alimentar las vacas Van a ir entrando las vaquitas Y todas esas cosas Pero luego Cuando dejemos de darles de comer Necesitamos que las vacas Sigan entrando ¿Sí? No Y Y si esto es cerrado No va a pasar eso Entonces ¿Qué hace este sistema? Lo que hace es que Le da un tiempo a las vacas De subir Y quedarse donde tienen que estar Antes de que se cierre la entrada Entonces para Para esto es básicamente eso Para que no No se queden encallados En el bloque que está allí El pistón este Entonces Los hoppers vayan así Me equivoqué ahorita Ya Jospe le puso los ítems Todos los stacks son Y luego Aquí Aquí iría un ¿Qué? Un pistón Que está apagado por defecto Porque Solo se va a activar Cuando activamos el sistema De alimentación Y un bloque de reston Que va a craftear rápido Que va aquí Vale ¿Qué hace este 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 bloque de reston Lo que hace es que va a activar Esta señal Plank Que va a bajar por aquí A ver si puedo Bajarla Y así Encendida Apaga las antorchas Que están al lado De los dispensers Que están al otro lado ¿Sí? No tienen agua aún Los dispensers Porque si no Se nos haría un follón aquí Vale Vale Como son Cuatro dispensers Uno acá al lado Pues mandamos la señal Por este lado Esto ya es mucho Ya es solo cableado Solo poner reston Y ya Clank, clank, clank Se me acabó la reston Se me acabó la reston Sí, yo traje poca Traje solo un stack Bueno Veamos que la reston Llega hasta aquí Apaga esta Esta antorcha Y esta está al revés Esto está invertido Esto va a estar Encendido Cuando lo demás Está apagado Pero bueno Ya la conectaremos Y lo último Que faltaría Sería Activar el ascensor Bueno Hacer el ascensor De aquí Que Sí Que ya Es fácil Sí El ascensor Realmente lo único Que hace es que Vamos a poner esto Si no me equivoco El agua va aquí Va a entrar aquí O sea Va a estar aquí En este sitio Sí En este Sí Ahí Luego Aquí va una valla Y va a abrir una valla Hasta arriba No No, no va ahí No, la valla va en este bloque O sea A partir de acá O sea Aquí Para que me fijo Va Para que ya te diga Ya te diga Ah, no, no, no Sí, sí Va una valla Ahí en ese bloque En el último Y después va Todo un camino Por acá Que sube hasta arriba Sí, entonces Aquí hay una valla Aquí hay más vallas ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Las vallas miden Muy poquito ¿Sí? Y las vacas que van a entrar Son las más chiquillas Las más chicas Esta agua de aquí Se va a unir con otra Que va a haber aquí Y van a ser como Una especie de corriente rara aquí Que va a hacer que las vacas Atravezcan las vallas Y se pongan aquí Y luego Hacia aquí arriba Va a haber solo agua Y como las vallas Son medio bloque Pues van a alcanzar A respirar O sea, no son a ahogar Porque van a ir No van a ir directamente Aquí donde está el agua Sino que van a ir Como entre los dos bloques Ya lo verán Ahorita cuando lo apocamos Y Ya Ya terminaremos De decorar esto Y nos pondremos A traer vacas Que vacas hay aquí Cerca En Wittkins Y si no nos alcanza Pues iremos a la base De Inspiron De aquí Y las traeremos Ah, sí Inspiron tiene por ahí arriba Sí Las sacamos todas de ahí Porque bueno No vale la pena Que haya Muchas entidades ahí Que realmente No se están aprovechando Entonces eso Terminaremos el ascensor Y traeremos Y traeremos Las vacas Bueno ya Empezamos Ya terminamos El ascensor Pero falta un detallito Que creo que vean Que es que Bueno Como verán Allá abajo Hay una Una Esta de valla Luego De ahí abajo Acá arriba Pusimos agua estática Y como verán La última corriente Tiene movimiento Hacia aquí Sí Pero Queremos poner agua Aquí Y no se mueve Vale Fácil Se pone un bloque Aquí Se deja que corra Y luego se quite Eso es lo que quería mostrar Porque Me imagino que esto Es para que no se encallen Para darle un poco más De potencial movimiento Sí Uy Entonces Por eso creo que Lo añadió Tango Luego ya Bueno Ya aquí es Terminar de decorar esto Como verán Ya Ya Está puesto todo ¿No? Y por acá Tiene que ir Un coso de slabs O sea Todo acá Tiene que ser slabs Lo llego Ah Ah sí Slabs Como son medio Como son vacas Pequeñitas Pues ahí Les da el espacio Para que pueda ¿Era así? ¿O no era para arriba? No, no Así es Ah bueno Pues bueno Así va Así que Ya sabe Clack 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 Ahora les voy a mostrar El ascensor por abajo Para que lo vean bien Vale Si ven Vallas hacia aquí Una valla aquí Y como verán La corriente Hace como un movimiento Que las Va a empujar hacia arriba Ya las verán en movimiento Cuando nos pongamos a A darles de comer En momentos de Ya están viendo esto Bueno Acá falta un cristal Y bueno Aquí ya verán Ya ven que la redstone Va Apagada Da igual esto Realmente O sea Si entramos por aquí Vemos las antorchas Uy Se te la vio me parece Tiene aquí nomás Ahí está Vale Esta está encendida Pero esta está apagada Bueno Y esa no sé por qué No está bien Pero bueno Ya la miraré Entonces Faltaría traer las vacas ¿Ponemos el cofre Y eso ya? Sí, sí, sí Ponlo Vamos a ponerlo Sería un cofre acá Con una slab Acá Para poder matarlas Cuando estamos en el modo De De matarlas con looting Después es Por acá Ay Se actualizó La con Ah no, no No se actualizó Es que había un bloque Ahora lo ponemos Había un Cosa del redstone acá Yo toqué una palanca Pero No creo que Y Por acá No, no Es que yo saqué Sin querer un bloque Donde había redstone Vale, vale Ahí Y cristal Bueno, como verán Voy a volver a tirar esto Ahí me faltó Me faltó el hopper Pequenio detalle Bueno Ya Ya nos verán Cuando hayamos traído Algunas vacas Hay que reproducirlas Yo creo que antes Yo creo que Pondremos ¿Cuántas? Ocho Ocho por cada módulo Pones el cofre ahí Así queda mirando para allá Y yo puedo poner el hopper Y yo puedo poner el hopper Obvio Me olvidé de traer el hopper Yo lo tengo Qué boludo A ver si Pone Mételo en el cofre Mételo en el cofre Vale Por acá Aquí Verán que Ah bueno Lo que pasa es que los hoppers Tienen como un huequito Por dentro Se podrían meter en ese hueco Y pues no se quemarían Claro Entonces mejor que tenga La atleta Entonces eso Vamos a traer las vacas Mínimo ocho por módulo Vamos a meter Si podemos traer más Esto va a ser gracioso Sí porque Traerlas desde allí Hasta aquí Va a ser divertido Así que Ya nos veremos Con las vacas Ustedes dejen de Chismosear Que se enoja Bueno Bueno Ya estamos aquí Por el jospe Está enfermito Pero ya Ya acabamos Por fin Decir que ha pasado Como unos cinco días Casi Desde el último clip Sí 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 Casi me hace mal Porque es que El día que nos pusimos A meter las vacas Tardamos horas Y horas Y horas Y a mí me has grabado Un clip Y nos estrelló un creeper Y tocó volver a empezar Es que El sistema de lava No nos funcionaba Porque no sabíamos Cómo ponerlo Pero Ya miro ahorita Y ya me di cuenta Cómo era Entonces para que vean Hay que poner la lava Cuando está con las palancas Así Con esta baja Y las demás arriba Ahí ponemos la lava Manualmente Y luego metemos El cubo vacío En el dispenser Y ya Ya debería funcionar Vale Funciona perfecto Si apagamos esta Se quita Y esta deja funcionar O sea que perfecto Entonces ya está Yo creo Si ya estaría Yo creo que lo vas a dejar así Porque queremos matarlas Con spa Para ganar Para Matarlas con looting Y conseguir el suficientemente cuero Voy a buscar ¿Te hay vivo? Yo tengo Yo tengo un poco Mira Toma la mitad Con seis Yo creo que se puede Bueno Quedamos a la conclusión Con auto De que De que somos Lo más fail Que existe en el planeta Porque Matábamos O sea Conseguíamos una cosa Y venía y explotaba un creeper O sea Hacíamos una cosa bien Y hacíamos otra mal Entonces Estábamos constantemente Haciendo las cosas mal O sea Nos salían las cosas mal Venía un creeper Explotaba Nos fallaban los mecanismos Se rompía algo Siempre Siempre Nos pasaba algo mal De malas Nivel Over 9000 Vamos a ver Cómo salen Voladas Me voy a dar un poco de la Quizás me escuche Me dejo espirito ¿Se ven cómo sale? No, no Yo te estoy escuchando bien de momento Ahí ya salió una Es cuando Es cuando golpean Empiezan a la guiarme Claro Pero no, no Se te escucha bien de momento Vale Voy a cerrar esto Ya que quiero mostrar algo Y es que Esto va a dejar entrar vacas Durante unos minutos Bueno Durante un minuto casi Porque el hopper Que está ahí detrás De esta pared Permite Un espacio de tiempo Para que lleguen a entrar Todas las demás Así que Ahí van entrando Así activamos esto No se va a activar Durante unos minutos Durante un minuto No se va a activar esto Para que puedan entrar todos Entonces Perfecto El señor tango Es inteligente Inteligentoso Ahí está Creo que ya son todos ¿No? Sí Esa quedó un poquito Bailando Pero Mira Lo vamos a poner En modo carne quemada Para que vean Como se activa solito Alagazos Ah Parece bien Ahí se activa Pero no las va a quemar Porque Hasta que no crezcan No las mata Porque si no No van a dar su carne Son chiquitas O si activamos este Que es el que Nos da la carne Sin cocinar Pues Las va a matar Por sufocación Entonces perfecto Y si no Es de la espada Es de la espada Que es el que Creo que vamos a dejar Casi siempre Así que No es mal Yo me iré a hacer otra cosilla Antes de acabar esto Jospi creo que también Así que Y yo creo que también Tengo que grabar Unas cosas más Porque Se me borraron Unos cuantos Somos de malas Si Tenemos mala suerte Nosotros Así que bueno Si mira Hay algo que han dicho Y es que Nunca Nunca culpes Algo Por maldad A lo que puede ser Más bien Por estupidez O sea Hay gente que se equivoca Pero no porque sea mala Sino porque Es muy de malas O es muy tonta Si En nuestro caso Es que somos de malas Yo soy estúpido también Pero bueno Todo junto Me pasa bien Entonces ya nos veremos En un ratete Bueno En un segundo Sí Uff Bueno Estos Trayos de Beacons Son Parte de la sorpresa Que he estado preparando Y era que Estuve trabajando En un proyecto Que ya Muchos saben Que El tiempo Que me ha llevado Y Y esto No lo he acabado Pero ya he llegado A un punto En el que puedo decir Que es una granja Bueno Ya lo era Pero Bueno Era más como una Bueno El tema es que Muchos saben Que he estado trabajando La fortaleza optimizada Y Quería mostrarles El avance Porque Debe decir Que ya llegué A un punto De A ver si puedo bajar Un punto en el que Ya están todas las Bungie bosses Como verán Podrán ver Que ya todas las Bungie bosses Están La última La hice por allí A ver si puedo bajar Voy a bajarle a los Chums Porque me dijeron Que estaba Se Dejaban 16 Para mirar una cosilla Y si Está ahí Ya están Las Bungie bosses Todas 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 Terminadas Por fin Y Para los que me siguen Desde antes Ya saben que llevo 9 meses En este proyecto Casi 10 meses Yo diría O sea Empecé esto En septiembre Del año pasado De 2014 Y hasta ahora Terminé las Bungie bosses Faltarían las Es labial Y ya estaría Completa Al 100 Para mí Ya esto es lo más importante Ya lo demás Es trabajo rutinario Esto es mucho más complicado Yo Porque Tengo que saber Las Bungie bosses Estar revisando Una por una Y bueno Hay cosas que he cambiado Al principio Esta fue la primera Bungie boss Que hice La hice con lo cuelo Coño Que corto Y Mira la cabeza La buena cabeza Eh Si Esta fue la primera Fortaleza que hice Bueno La primera Bungie boss Que hice Y otra vez Como no Al principio Puse estas escaleras Y bueno Teníamos esta zona De refuerzo Para ayudarnos Y Al final Que esta es la última Bungie box La que está aquí Pues termino Con esas escaleras ¿Por qué las cambié? Bueno Porque estas son más Cumplicas de poner Estas son mucho más sencillas Mucho más adaptables A todos los sitios Cambio Estas son un poco Un corte De ponerlas Y creo que Ah bueno La altura También cambió Esto no sirve Ni mucho O sea Esto lo cambié Aquí Ya desde la altura Aunque esto Realmente no sirve Mucho A menos que uno se haga Una esquina Esta No protege Los weirds O sea Aquí me protege Los weirds Pero aquí no Entonces eso Hay que arreglarlo Bueno Esa esquina No Más bien Una esquina Como esta Que está aquí Ahí sí que me Protegería Pero bueno Las otras También ampliaré Estos pasillos Un poco más Pero bueno Son cosas que miraré Pero yo Totalmente lo considero Esto Ya lo importante Está acabado Ya faltan Detalles Entonces por fin Por fin Puedo decir que esto Está entre comillas Terminado Y Mucho trabajo Realmente Mucho Mucho Trabajo Un momento Es en que trabajé Mucho en esto Otro es que nada Vamos a ir por aquí Para mostrarle Que se cae Y sí Tendré que quitar Algo que está aquí Que es Una granja De Traje Una granja De Bueno Esto es una granja De oro Que hizo Nacho En el principio En los principios Eso ya es Historia antigua Voy a salirme aquí Porque un poco nervioso Y bueno Ya estoy terminado Y este episodio También Que ya llevo Como dos semanas Con él No sé por qué Se me atrasan Tanto los episodios Espero algún día Arreglar este problema Y bueno Ya me despido Como siempre Una vez más Los menos Los menos Ay me atacan Uy Bien Que bien Dos cabezas Hasta luego Tengo la